La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Venga a ver, un poquito más, ¿eh? Aquí, sí. Aquí, ¿vale? Bueno, mis padres estáis ahora, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Adao! Despacito. 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 ¡Hola! 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 ¿Te soñan traigo o sí? ¡Gracias! 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 ¿Estáis bien? ¡Gracias! 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 Son a la izquierda. 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 Son a la izquierda.